¿Qué tal Juan José Rosales? ¿Qué tal querido auditorio? Arrancamos la semana con la información deportiva. Vámonos rápidamente con lo que arrojó la jornada 6 del torneo clausura 2020 de la primera división de fútbol mexicano. El Atlético San Luis quien abre la jornada en su casa contra León se levanta con un triunfo de 3 goles por 1. Por su parte el mismo viernes Monarcas Morelia recibió el equipo de Tijuana en el Estadio Morelos. El resultado final fue un empate a un gol, algo que no dejó muy satisfecha a la afición moreliana, sobre todo porque siguen los errores defensivos. Aquí tenemos las declaraciones de Pablo Guede, director técnico Monarca, al finalizar el partido. Entonces por eso te separo las cosas. En el segundo tiempo no hicimos nada de lo que nosotros teníamos que hacer, nada. Queda seguir teniendo de la pelota, de que ellos corrieran atrás de la pelota. Más común hacer a favor nuestro para que ellos se desgasten. No lo hicimos. Salimos jugando y no corren. Por otro lado, el equipo universitario de Puma se apodera del primer sitio de la clasificación mientras América queda como sublíder. La escuadra auría azul logró su tercer triunfo en fila y el primero en calidad de visitante al venir de atrás para derrotar 3x2 al equipo de Toluca, para así llegar a 14 unidades y ocupar la cima de manera solitaria. Las Águilas de la América, por su parte, lograron también su tercera victoria de manera consecutiva para sumar 13 puntos en el segundo puesto, seguido de León, que cayó hasta el tercer escalón luego de la derrota en su visita a San Luis. A su vez, el campeón Monterrey ha tenido un inicio muy complicado ya que sigue sin ganar y solo ha rescatado 3 unidades para ocupar el último escalón. Más resultados. Pachuca le gana 1-0 al Puebla. América 2-0 al Atlas. Guadalajara pierde en casa 2-1 ante el Cruz Azul. El Necaxa pierde en casa contra el Querétaro 3-2. Y finalmente Santos de nueva cuenta logra la victoria ante el equipo del Tuca Ferretti, 2 goles por 1. Entre los partidos más relevantes de la próxima jornada, la jornada 7, aparece en el Cruz Azul contra Tigres, Monterrey contra América y los superlíderes Pumas contra el equipo de Monarcas Morelia el próximo domingo 23 en punto de las 12 del mediodía. El equipo Monarcas Morelia se medirá ante el Tijuana por tercera vez consecutiva, ahora en la instancia de los cuartos de final de Copa. Esto será el día de mañana en punto de las 19 horas en el Estadio Morelos. Morelia está obligado a anotar dos goles para poder empatar el marcador global que hasta el momento es de 3 por 1. El otro encuentro pendiente para el día de mañana es Toluca contra Pachuca a las 9 con 10 minutos. El miércoles Monterrey enfrentará a Santos y Juárez adorados. Y en la NBA con final cardíaco el equipo de Lebron gana el juego de las estrellas de la NBA. Los dos equipos llegaron igualados al final, pero el equipo comandado por el jugador de los Lakers logró sumar los 157 puntos con un tiro libre de Anthony Davis. Una de las nuevas reglas fue que el último cuarto se disputara sin límite de tiempo con ambos equipos, teniendo que alcanzar los 157 puntos para ganar. Además de honrar a Bryant, el partido también tenía un componente solidario, ya que el vencedor de cada cuarto conseguía una donación para la organización caritativa de su elección allá en Chicago. Hasta aquí los deportes. Mi querido JJ Auditorio, les deseo un formidable inicio de semana. Mi nombre es Félix Salorriaga. Hasta la próxima.